El tema de hoy es implementación de una tienda online. La primera pregunta que les tengo que hacer, más o menos son 60 participantes, más o menos. Levanten la mano los que tienen algún negocio. Los que tienen algún negocio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hala, ya, excelente. Entonces los que no levantaron la mano es que no tienen un negocio. Entonces los que no levantaron la mano están en una universidad, están en un instituto o están desempleados. A ver, levanten la mano. Eso fue a propósito. Ok. Y de ahora, levanten la mano los que tienen, los que han levantado las manos, que tienen un negocio, levanten la mano los que tienen una página web de su negocio. Miren cómo se, si pueden voltear entre ustedes, mantenga la mano levantada. Miren, solamente hay cuatro, cinco personas, de todo casi la mayoría que levantaron la mano que tienen una empresa. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay un problemita, ¿no? Acuérdense que actualmente empresa que no está en internet prácticamente está muerta en el mundo digital. Prácticamente no existe, no figura. Y ahora levanten la mano los que tienen redes sociales. Ojo, no Facebook personal, sino Facebook de empresa. Uno, dos, tres, hala, vamos bajando. A ver, ¿qué pregunto para que nadie levante la mano? Ah, ya está. Levanten la mano los que tienen página web y tienen un carrito de compra. Ah, 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 los agarré. Ninguno levantó la mano. Excelente. Este tema va a salir justamente para ustedes. Y en realidad, a los que levantaron las manos, que son poquitos, los va a apoyar en el tema de las ventas en internet. Y en realidad también los va a apoyar a todos. ¿Sí? Si no me escuchan muy bien, me dicen, no me escucho bien, porque a veces creo que me voy a comer el micrófono. ¿Sí? Comenzamos, entonces. Antes de hacer la implementación, la presentación se va a dividir en dos partes. La primera parte es un poco, los voy a focalizar y los voy a impregnar o voy a transmitir mis conocimientos en tal sentido que sea lo más simple posible, pero que cuando salgan de acá, cruzando esas puertas, digan, OK, es momento de poner mi tienda virtual. ¿Cuándo te va a costar? Ahora, prácticamente puede ser un par de soles, nada más. Lo único que tienen es tiempo, lo único que falta es tiempo y las ganas de hacer, porque lo pueden hacer. Cualquier persona lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, y luego vemos el demo. Les he traído una tienda, justo en la mañana he hecho unas pruebas, una tienda así, que le hemos implementado al toque, y van a ver que es sumamente fácil poner sus productos, sus categorías, poner precio, despacho, envío, poner, asociar la tarjeta de visa, de Mastercard, asociar una cuenta bancaria, es bien, bien, bien fácil. ¿Sí? Entonces, para los que tienen negocios, que casi es la mayoría, sería importante que ya vayan pensando en poner una tienda online. ¿OK? Entonces, la primera pregunta que está arriba es, ¿cómo ha crecido el comercio por internet en Perú? Netamente en Perú. Tenemos, El comercio electrónico tiene un promedio de 800 millones. Esas son las noticias del año pasado. Este año, más o menos, va a ser los 1.200 millones en transacciones en internet. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante que ustedes participen de esta tajada, de este movimiento en compras por internet. Ah, dice, levanten la mano de los que han comprado en linio.com. En linio, en saga, en rosatel. Que nadie ha comprado rosatel a sus enamorados, a sus esposas. Ahí está, dice, yo, 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 yo sí puedo comprar. OK. Bueno, los pobres vamos al mercado de las flores y ahí compramos, ¿no? No hay problema. Las cajas de rosatel te las venden a 3 soles afuera y la pones las flores y ya está, es de rosatel. ¿Cuánto te ahorraste? Como 50 soles. Y levanten la mano de los que han comprado en saga, por internet o replay. ¿Qué tal? La experiencia es, el producto te lo pueden dejar en tu casa o tú vas a la tienda. Esto también podemos hacer nosotros. Entonces, es importante para que vean el porcentaje de dinero que se mueve en el comercio electrónico. Esta es una estadística de este año, de marzo, 24 de marzo. Y miren cómo va a ir el incremento de 2012. 2012, 2013 y 2014. ¿Quiénes no tienen tarjeta de crédito? Levanten la mano. Los que no tienen tarjeta de crédito. Somos pocos, ¿verdad? ¿Y quiénes no tienen tarjeta de débito? O sea que esos son los desempleados, ¿no? No tienen tarjeta de crédito, no tienen tarjeta de crédito. Esos son los desempleados. El seguro les pagan en cheque. ¿Sí? Ok. Entonces, para que vean que también pueden comprar con tarjeta de crédito y también con tarjeta de débito. Entonces, miren la importancia y el volumen que hay. Esta es una publicación de este año, del 6 de abril. Y levanten la mano a los que tienen negocios en provincia. Uno, dos, tres. Entonces, esta noticia, si ustedes la saben interpretar, ya saben dónde está el negocio. El negocio en comercio electrónico ha incrementado, no un por ciento, no cien, doscientos cincuenta por ciento. Entonces, ¿ustedes qué están esperando para vender a provincia? ¿Sí? ¿Qué están esperando? Y con eso me dicen, Cristian, pero tengo que irme a vivir a provincia. No. Lo pueden hacer desde acá. A través de tu tienda online. ¿Sí? Y ya veo sus caras que están así, que estaban así preocupados, están así. Están felices. Dinero. ¿Acaso tú dices dinero, dólar, dólar, dólar? Es verdad. Es verdad. Tiempo, falta tiempo. Y este es reciente. El mes pasado, en el Día de la Madre. Miren. Nueve millones de visitas en una hora. Para hacer las compras con el Ciber Mami. ¿Sí? Este mes viene el Ciber Papi. ¿Sí? Después viene el Ciber Amante. Y poco a poco vamos haciendo Ciber y Ciber y Ciber hasta incrementar la costumbre del peruano. Que ahorita vamos a ver cuál es la costumbre de nosotros de comprar por internet. Pero para que vean que es una sumamente importante la cantidad de visitas. Estos son comienzos electrónicos del tema de retail. Ya saben. ¿Quién tiene carrito de compras? Linio. Efe. Los que no sabían. Logistore. Carsa también. Curacao. Ripley. París. Promar. Sodimax. Totus. Maestro. Platanitos. ¿Platanitos qué cosa vende? Vende solamente zapatos, ¿verdad? Pero por su tienda vende hasta Baby Dolls. Hasta Baby Dolls vende. ¿Sí? Y ahora se ha dado cuenta el potencial que ahora ha segmentado. Si ustedes ahora en su casa revisan la página de Platanitos. Ha segmentado. Y ahora vende hasta ollas para cocinas. ¿Sí? Todo por internet. ¿Sí? Entonces, en resumen, ya me imagino que ustedes ya saben, deben saber la respuesta. Pero igual se las pongo acá. ¿Qué entendemos por el comercio electrónico? Simple. Son aquellas transacciones que uno puede realizar para comprar lo que fuera. Ya sean productos o servicios en internet. Es la descripción o el concepto más simple. ¿Qué puedo comprar? Desde un lapicero hasta un viaje o lo que pasó el año pasado o en un mes de marzo. Comprar hasta una isla en Alibaba. ¿Sí? Se compraron tres islas. Hasta eso puedo comprar. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios que para ustedes como empresarios o como futuros empresarios les va a otorgar el comercio electrónico? Una es la economía. Antes vimos un slide que hay un potencial de 250% en compras online en provincia. Es que es justamente eso. Yo puedo estar acá en Lima o ustedes pueden estar en Lima y manejar acá su negocio o su tienda online y vender en provincia. Vender en Trujillo, vender en Piura, vender en Amazonas, vender en Madre de Dios. Todo por el comercio electrónico. Obviamente sin dejar de lado el tema de las redes sociales que es sumamente importante. Y acá hay ocho ítems. Bajo costo para su implementación. Los que pensaron que la tienda online cuesta un dineral, 10 mil, 30 mil, 50 mil soles y tiempo de inversión, es totalmente mentira. El mito cambia. Una implementación básica no baja de 2 mil soles o hasta lo mucho 1.500. Entonces, con 1.500 sales ustedes pueden ya armar su tienda. Es verdad. A los primeros dos o tres meses de repente no van a vender nada. No se desesperen. Poco a poco. Y eso ya tiene que ver con estrategias de marketing, posicionamiento en las redes sociales. Pueden ir vendiendo de a poquitos. Y yo les cuento un caso. Yo tengo mi novia que cuando renunció porque se dio la ganancia de renunciar, dijo, ¿y ahora qué hago? Puso una tienda de ropa coreana. Lo que estaba de moda, la ropa coreana y los peluchos coreanos y todo lo que es de Corea. Y a los primeros cuatro meses realmente vendía un vestido, dos vestidos. Y ya con poco a poco, cuando hemos puesto presión, publicidad en Facebook, publicidad en Google, ahora más o menos tiene un ticket promedio de 1.200 soles mensuales. Sentada de su lacto. Mientras que uno tiene que venir acá a dictar con todo el sol. ¿Sí? Para que vean la diferencia. ¿Ok? ¿Sí? Como ya, porque ustedes pueden publicar sus productos. Es más, desde acá sentados, desde un smartphone también pueden agarrar sus productos. Desde su oficina o desde su casa. Pueden ofrecer más variedad de productos. El claro ejemplo está Platanitos. Platanitos en su tienda tiene todo lo que es solamente zapatos de mujeres y de hombres. Pero en su tienda van a encontrar de todo. ¿Sí? Otra ventaja es que un local físico solamente trabaja un tiempo de horas, 8 o 10 horas. Su página o su tienda está las 24 horas del día y todo el año. No hay por qué parar. No hay por qué parar. ¿Sí? Bueno, el tema de smartphone, que después lo vamos a ver, puedo hacerlo remarcado. Pueden conseguir clientes fuera de la ciudad. Es decir, si ustedes estamos en Lima, podemos conseguir clientes de otras provincias. E inclusive, ya cuando tengan un poco más de experiencia, pueden lanzarse para vender hacia afuera, a otros países. Conseguir nuevos clientes fuera de la ciudad, reducir costo de operación. ¿Por qué? No tienen sus datos, solamente compran y se van, ¿verdad? En este caso, en la tienda online, todo usuario que quiera comprar algo, tiene que registrarse. Y por ende, siempre, ¿qué cosa le piden? El correo electrónico, la dirección de envío, porque tengo que enviar el paquete de lo que voy a comprar, lo de servicio a un lugar. Y entonces, ahí estamos obteniendo algo sumamente importante que la mayoría no se da cuenta. Estoy obteniendo el correo, la dirección, el teléfono, inclusive los gustos que estoy comprando. El punto de menú 8 es sumamente importante, porque después no basta solamente con vender. Una vez que yo tengo todas las ventas, lo que puedo hacer es una venta cruzada. Chapo todos los clientes, la base de datos. A ver, todos los que me han comprado, no sé, pues por decir vestidos. Todos los que me han comprado zapatos. Los filtro y les mando un correo masivo a todas esas personas. Con una promoción 50% en tu segunda compra de zapatos. A ustedes les llega el correo y la pregunta sería, ¿y cómo se enteró que compré zapatos? Bueno, por la base de datos que está registrada. Así que es sumamente, este es un dato que les he dado solamente con un pequeño análisis. Es más, podemos hacer con la tienda online. A veces, no sé si les ha pasado que están a punto de comprar y se va al internet o bueno, si no quedó ahí y lo cerraron la X. No compraron, nada. O sea, pasa dos o tres días y les llega un correo. Dice, ¿estuviste a punto de comprar estos zapatos? ¿Los quieres o no? ¿Sí? Hasta ese nivel podemos llegar. Y son ejemplos, digamos, básicos o sencillos que les estoy dando para que ustedes puedan carburar. Los únicos que conocen el negocio son ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance del e-commerce en el Perú? Básicamente puede llegar a cualquier parte. No hay restricción. La única restricción sería el tema del courier. Que yo lo vendo acá en Lima. Si alguien lo compra en Chachapoyas, es un poco complicado mandarle el producto. Pero si está en San Isidro, si está en Piura, o si está en Cajamarca, o está en Arequipa, normal. Pueden mandarlo por courier. Uno de los courieres que más ha ganado auge en el tema del comercio electrónico es all-back courier. ¿Sí? También está, si no me equivoco, está en Cajamarca, y ambos tienen tiempos ya programados. La política es entre 24 o 72 horas. Entonces, ustedes cuando vendan por internet, tienen que decirle al cliente, el producto te va a llegar 72 horas o en 4 días. Entonces, la estrategia, o los que piensan de que el comercio electrónico no puedo competir con alineo, no puedo competir con saga, porque obviamente son precios mucho más baratos. Entonces, el problema no es el precio, el problema es el tiempo de entrega. Si ustedes mejoran u optimizan el tiempo de entrega, el cliente lo va a retribuir con recomendaciones. ¿Sí? Va a poder comentar y eso va a generar más ventas. Esto está por descarte, pero igual se lo digo. Del 100% de compras online, ¿quién cree que son las que compran más? Obvio, ¿no? Son comprobadoras compulsivas. No todas. Bueno, a mi novia sí. Entonces, las mujeres tienen el 55% de compras online al nivel de todo el Perú. ¿Sí? Entonces, los que no tienen negocio o los que ya tienen negocio, vayan pensando qué le pueden vender o qué les gustaría o qué tipo de servicio le pueden ofrecer a las mujeres. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es Baby Modas, que vende ropa para bebés. Y la estrategia que armamos, no en la tienda es online, pero básicamente para mandarle publicidad, es a madres o buscar madres que están en el proceso de gestación, porque la venta es de 0 a 3 años, y mandarles publicidad. Igual, piensen qué pueden vender ustedes y en eso hagan las pruebas, 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 hasta que lo puedan asuntar. Pero ahí tienen un porcentaje, nada, nada... Sí, señor, dígame. Una consulta de usted, señor. ¿De qué páginas usted está hablando? Yo le digo, pues, dos páginas, OLX y el mercado libre. Ninguna de las dos no han funcionado. El puesto de dos carros, el puesto de muebles, el puesto de ropa, nada... OLX y este... Si quiere, si quiere... Lo que pasa es que en el comercio electrónico hay tres cosas. El B2C, el B2B y el B2G. Entonces, el B2C es vender al cliente directamente. Es decir, no a través de Mercado Libre ni OLX, sino lo que estoy diciendo. Y lo otro, lo de OLX es usar una plataforma para vender productos, ya sean de primera o nuevos, o productos de segunda. Pero la desconfianza, o acá en Perú, al menos en Perú, porque en México sí funciona, OLX también funciona en México. Acá también funciona, pero poco. Es nuestra realidad peruana. ¿Y cuál es la realidad peruana? La desconfianza. Si uno pone unos muebles en Mercado Libre, por ejemplo, por más que pone la foto y ya está de contacto, perder el miedo de hacer la compra o de ir hasta el lugar de su local o de su casa, es como que al cliente le vea un poco peligroso. Tengo que ir hasta allá para ver el mueble, cómo está, si está bien o está mal. ¿Y en el puesto de ropa? En ropa, en Mercado Libre no ponga. ¿En el mercado o para mujeres? No, en Mercado Libre y... ¿En el mercado libre y OLX no ponga ropa? Es un poco difícil vender ropa. Bueno. Entonces, va a depender básicamente de lo que quiere vender y cómo lo quiere vender. No solamente basta, es una buena pregunta, no solamente basta, ah bueno, pongo la foto en Mercado Libre y ya ve qué sale. Ojo, hay un montón de competidores. Lo que puede usar ahí es el tema de posicionamiento web. Si tienen una página web, busquen el tema de posicionamiento, busquen en internet posicionamiento web. El posicionamiento web está amarrado a cómo piensan ustedes. Sí, y acá ya, bueno, no vamos a salir un poco al tema, pero busquen también información de neuromarketing. ¿Qué cosa es el neuromarketing? Es tratar de ver cómo piensan ustedes. ¿Y cómo piensa el peruano? Puch, un poco difícil, ¿no? Sí, es verdad, es un poco difícil. Entonces, al tema de que, por ejemplo, quiero vender por internet y no me sale, o si no me sale. Esto es un conjunto de, no solamente es el comercio electrónico. Yo lo pinto el comercio electrónico y todos se dan cuenta que es felicidad. Pero eso es, entre comillas, es sí y no. Lo que va a marcar acá la venta es el tema de que usted tenga una estrategia de marketing. Y una estrategia de marketing digital. ¿Qué cosa es una estrategia de marketing digital? Tiene que tener su página web, a margen de que es comercio electrónico. Tiene que tener el tema de las redes sociales. Tiene que tener el tema de posicionamiento. ¿Qué cosa es posicionamiento? Que yo, por ejemplo, pongo en Google muebles y automáticamente en la búsqueda salga mi empresa o salga mi página web. Eso es posicionamiento. Entonces, está comprobado. Es más, no sé si ustedes han buscado en Google y salen tres anuncios pagados. Es un anuncio amarillito. Ya. No se maten pagando por el primer anuncio que salga. Mátense por el tercero. Porque está comprobado, al menos acá en Perú, que el peruano siempre hace clic en el segundo y en el tercer anuncio. Nunca en el primero. Entonces, no sé, tampoco se lancen a, bueno, yo quiero hacer el primero, voy a hacer el primero. No. Hay toda una estrategia y también hay justamente, para eso hay informes, para eso hay análisis que da a las empresas y que más o menos a ustedes les da una idea. La idea de poner el mercado libre en OLX hasta cierto punto puede funcionar. Pero si ya tiene una empresa, eso no es lo correcto. Tiene que buscar la manera de armar todo el paquete para que pueda hacer la venta. Lo que funciona acá es el posicionamiento. Como digo, hagan la prueba. Salgan o busquen en su celular y pongan en Google lo que fuera, lo que quieren comprar. Y fíjense lo que salga y ustedes deben decir, yo quiero salir acá. Para eso hay que hacer un trabajo de mínimo tres, cuatro meses de posicionamiento. Y eso es lo que vemos nosotros en la empresa. Toma tiempo, pero es mejor que salga paso a paso a que lo hagamos así de porrazo y que no funcione. Y que no funcione. Sí, señor. Buenas tardes, señor Saldaña. Estaba escuchando interesante su exposición. Gracias. Por su juventud veo que tiene una gran fe sobre los medios electrónicos y eso está bien para su generación. El señor está diciendo algo que es cierto. Yo también he hecho lo mismo que él y no funciona en el bendito Mercado Libre o en OLX y otras cosas. Y usted dice, no, es que la idiosincrasia de los peruanos es que no confiamos. Ok. Si es que los peruanos no confían en OLX y Mercado Libre, ¿por qué van a confiar en mi página web? La última parte no escuché. Si los peruanos, según usted, no confían entre sí, desconfían de el producto, la calidad, el precio, la zona, etcétera, etcétera. ¿Por qué en mi empresa va a funcionar la confianza? Ah, ya. Ok. Ya entendí la pregunta. A ver, la pregunta es, lo resumo así. Si yo pongo un producto, pongo esta laptop en Mercado Libre, imaginemos que es Neva y la pongo a 1.500 soles y tengo mi tienda de compras online de tecnología y pongo la misma laptop al mismo precio, ¿por qué yo como usuario final me tendría que ir al lado de esa empresa? Punto número uno es la garantía que usted da. ¿Cómo da la garantía frente al Mercado Libre? En Mercado Libre, usted para vender, ¿qué tiene que hacer? Registrarse, poner un usuario y a ver si el vendedor le pasa la información, ¿verdad? En este caso usted, el vendedor, me va a pasar la información, a ver si se anima. Puede ser que usted está con tiempo y me manda automáticamente la respuesta. ¿Cómo que puede ser que no? Y me la manda hasta el día siguiente. En ese tiempo, ¿qué ha pasado? Yo ya pierdo la confianza. ¿Por qué no me responde? Y si me responde, no puede ponerme en Mercado Libre el precio, no me puede poner el lugar, sí, básicamente el precio hasta que realice la compra. En cambio, el comercio electrónico tiene dos cositas. Y lo íbamos a ver, pero bueno, ya estamos adelantando. Una es la garantía que usted me da, si alguien pregunta algo, automáticamente, como son una empresa seria, porque supuestamente son una empresa seria, yo respondo inmediatamente. Yo llamo al cliente, no espero que el cliente me ponga a comprar, yo lo llamo por interés. Y el valor número final es cómo le demuestro que este equipo es nuevo, básicamente con el trato que usted le da. Ahora me dice, ¿y cómo le va el trato? Bueno, es bien fácil. El trato se trata, se maneja de dos formas. Uno es al momento de responder la comunicación y la otra es demostrarle que lo que usted vende o que usted transmite es una empresa seria. No hay más. Entonces, si usted me dice cuál es la diferencia entre Mercado Libre y mi tienda, usted mismo lo está diciendo. Es su tienda, es su empresa. Mercado Libre es solamente para vender de paso y nada más. Ahora, en su tienda, una vez que implemente la tienda, a diferencia de Mercado Libre, es que en su tienda puede poner un chat, por ejemplo, en línea. ¿Qué más puede poner? Puede poner inclusive también botones de llamada a su celular de frente. O sea, hay más opciones que acerquen al cliente hacia su tienda que lo que hacen en Mercado Libre o lo que hacen en OLX. Espero haber respondido a la pregunta. Pues está perfecta. Ok, hemos solucionado para usted el problema nacional. Si fuera así, sí, solo sí, eso se cumple como requisito de la precepto sinucanón. Entonces, quiere decir que yo como peruano recién voy a hacer mi empresa, recién voy a exportar, recién me voy a hacer conocer en el mundo. ¿Cómo puede ser que un suizo diga, sí te voy a comprar, jamás te vi en mi vida, pero sí te voy a comprar? Claro. ¿Cuál es el kit? Porque es la pregunta del año, ya que es la parte electrónica y hay más. ¿Cuál es el kit de la cuestión? ¿Cómo un suizo, un alemán, un árabe? Es decir, sí, es lindo, te lo compro. ¿Cómo puede garantizarse eso electrónicamente? ¿Cómo puedo ser yo confiable si no me conocen? Claro. Y en ese caso, si ya salimos del comercio electrónico de Perú y nos vamos hacia afuera, que también pasa con las redes sociales, pueden tener clientes desde afuera. Tengo un cliente que vende carteras en Cusco, no, carteras no, anillos de plata. ¿Sí? ¿Y cómo le vendo afuera? ¿Cuál es la confianza que genera? Bueno, en realidad la respuesta no es a nivel tecnológica, ojo con eso. La respuesta que voy a dar es a nivel de empresa o a nivel ya inclusive de la persona o del trato de la persona que le da. Yo, en este caso, con el cliente de Cusco que le compraron de Francia o de España, básicamente, no sé si voy a poder contestar la pregunta, con el cliente, con el artesano de Cusco, hicimos una pequeña, enviamos una pequeña demostración o enviamos un, ¿cómo se dice? Una pequeña muestra, una pequeña muestra. Claro, y el peruano, ¿por qué le mandaría algo si no hay confianza? Es que ya eso ya depende de la persona. En este caso, el artesano no quiso mandar la muestra porque, no, yo quiero mandar, eran 100 esclavitas, creo. Yo quiero hacer el pedido ahorita y no quiero mandar nada, pero es que si no tú no le das algo al usuario, al que quiere comprarte, ¿cómo pretendes vender? ¿Sí? Entonces ahora vamos al mundo electrónico. ¿Cómo voy a vender si no pretendo dar nada? No pretendo darle, aunque sea la opción de, el beneficio de, como que el caramelo toma algo para que al menos puedas ver la página o al menos puedas ver, confiar. El peruano, cuando busca en internet, yo les pregunto, ¿van a la página número 3 o 5 o 10 de Google cuando buscan algo? No, ¿verdad? Se quedan en la página 1 o máximo en la página 2, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para figurar en esas dos posiciones? Para, con la idea que tenemos nosotros y que ustedes han comprobado, que nadie entra a la página 5 o 10 de Google, es posicionamiento web. No hay otra. Al nivel tecnológico, ¿qué cosa hace el posicionamiento web? Lo que acabo de decir, pongo ropa o ropa de bebés y si sale en la primera lista de búsqueda, esas empresas supuestamente son confiables. No hay más, al nivel tecnológico. Al nivel de respuesta personal, puedo mezclar la parte tecnológica. Si yo ya enganché, aunque sea vea mi página y que me llamen, pues ahí viene la parte que usted me dice, el tema del trato, el poder de convencimiento. Ojo que el comercio electrónico es una herramienta, más no es el core de su negocio. Quien conoce el core de su negocio y la atención del cliente somos ustedes, no yo. Nosotros podemos ayudarlos a que figuran en internet, pero ¿qué pasa? Cuando le digo a mis alumnos en la universidad, como ustedes me han preguntado, el marketing digital es lo máximo, porque ustedes pueden competir a nivel de empresas grandes. Pero, si ustedes no tienen alguien en la empresa para que conteste la llamada o para que responda en el correo, toda la plata que han invertido sería por las puras. Serían prácticamente como una empresa robot. No hay el alma. Entonces, tienen que tener modular entre la parte personal y la parte tecnológica. Yo lo que les estoy mostrando es que pueden hacer negocios por el comercio electrónico. Eso no quita de que, en realidad este es el primer paso, nada más. El segundo paso es, ¿qué estrategias voy a hacer para conseguir clientes? Porque ahorita yo los puedo convencer a toditos de que hagan una tienda online. Y para la próxima vez me dicen, Cristian, ya puse la tienda, pero en agosto no tengo ni una venta. Octubre, no tengo ni una venta. Diciembre, no tengo venta, Cristian. ¿Ahora con qué pago? Porque ya invirtieron, ¿verdad? Entonces, este es el primer paso, en realidad. El segundo paso es, ok, ya tengo la tienda y ahora quiero posicionarme. ¿Qué estrategias tengo que aplicar? Bueno, eso es parte de otro seminario. ¿Sí? O bueno, me escriben al correo, no hay problema. Les puedo pasar la PPT del curso que llevamos en la universidad. ¿Y está? ¿Cuál es el promedio de ese posicionamiento web? Ya, buena pregunta. Uno puede definir, por ejemplo, en su negocio, ¿qué cosa vende? Por ejemplo. En su negocio, ¿qué cosa vende? Ah, genial. Entonces, por ejemplo, tengo un cliente que hace eso también por San Juan Luis de Gancho. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer de que... Ay, sorry. ¿Cuál fue la pregunta? Me confundí con lo que puso acá, hay un mensaje. ¿Cuál es el costo promedio del... Ah, el posicionamiento. Ya. Ahora, si su negocio es de artesanía de maderas, ¿cuál es la palabra que lo identifica usted en su negocio? No, no, no. Esa es la... Como que la marca... No, no. Bueno, ¿cómo creen que buscarían su negocio en interno? ¿Regalos? De millones. ¿Regalos? Regalos. ¿Por qué pasa que regalos es muy genérico? Artesanía de madera. Ok. Entonces, ¿por qué digo que regalos es muy genérico? Porque yo puedo regalar una flor, una cartera o lo que fuera. Pero, artesanía de madera es algo más específico. Entonces, el posicionamiento es lo siguiente. Tener la palabra artesanía de madera y ver cuál es el promedio mensual de esa palabra. La fluctuación mensual en Perú y también por distritos o departamentos. Una vez que yo tengo la fluctuación mensual de esa palabra, yo comienzo a ofertar, a decirle a Google, Google, por esta palabra yo te voy a pagar tanto. Sí, depende. ¿Y ahora de qué depende? De muchos factores. Factor número uno, ¿de cuánto usted está dispuesto a pagar? Un sol, dos soles, tres soles. Usted no es el único que vende. Hay un montón. Por ejemplo, este lado que está acá. Ok. La señorita puede frotar dos soles y usted de repente tiene más plata, cinco soles. ¿Sí? Pero, ahí viene el pero, ¿cómo clasifica Google el posicionamiento? De dos maneras. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted? ¿Y qué tan relevante es la página web que tiene usted? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted va a ofertar cinco soles y su página web no tiene nada que ver con su negocio y la señorita oferta dos soles, tiene una buena página web, tiene fotos, tiene videos, tiene artículos. Entonces, ¿cuál va a salir primero? Es la señorita. A pesar de que usted dio cinco soles. Entonces, si se da cuenta, es un negocio en que donde tiene que focalizarse es su página web. Potenciar la página web para que el costo de inversión baje a lo menor posible. Ese es el tema de posicionamiento web por un lado. El otro lado es generar movimientos, artículos, videos. Puede ser demostraciones online. También, cómo hacer sus artesanías de madera. Todo lo que sea video, eso genera tráfico hacia su sitio web. Esa es una de las cosas. Bueno, en realidad, podemos hacer un curso de posicionamiento web durante un mes. ¿Sí? Porque hay como 200 técnicas para hacer. Pero son cositas que les puedo decir. Continuando entonces con la... Si tienen alguna duda con otros temas, igual me escriben en el correo. Ahí también les dejé mi celular. Me llaman. No hay problema. Contesto hasta la media noche. A partir de la media noche para adelante, ya no puedo contestar porque me golpean. La vez pasada una alumna, me llamó a las 3 de la mañana. No saben en qué problema me metí. Así que no me llamen, por favor. Miren acá, la pregunta del señor. Y ahora, con esto yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, miren, la aprobación online en Perú está dividida o quien predomina. Como dijo, somos los jóvenes entre 15 y 24 años. Bueno, yo tengo más problema. Pero para que vean la tendencia cómo está, ¿sí? Entonces, luego sigue de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54 y finalmente los 55. Con estas estadísticas ustedes pueden ya segmentar su mercado. Decir, ok, no sé, pues yo vendo zapatillas. ¿A qué sector me voy? ¿Al de adultos, al de jóvenes o al de mayores? Ustedes definen. ¿Y a qué tipo? ¿A hombres o mujeres? Ahí está el porcentaje. ¿Sí? Si yo vendo ropa para bebés, ¿a qué rango me voy, por ejemplo? ¿A el de 15 y 24 o el de 25 y 34? ¿A dónde voy? ¿A el de 15 y 24? Porque las mamás son más jóvenes cada vez, ¿no? No, depende. Acá usamos la palabra bastante depende. Depende cuál es su cobertura de mercado, cuál es el tipo de ropa, a qué sector van a ir. Es de muchos factores y muchas variables. Las únicas personas que saben las variables son ustedes. Pero ahí están las estadísticas. Si yo vendo licor, ¿a qué rango me voy? De 15 y 24, ¿no? Porque los jóvenes son los que más toman, ¿verdad? ¿Sí? Ahí están justo, me dicen, sí, están con la botella en la mochila. Sí, 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 sí. ¿Sí? Depende, exacto. Triple G para los chiboles de 15 y 24. ¿Sí? Un whisky de, no sé, mayor rango. ¿Sí? Exacto. Eso depende de su negocio y del servicio que ustedes venden. ¿Sí? Si tienen una empresa, por ejemplo, de agencia de viajes, los full days, ustedes los pueden clasificar acá. Si es un pasaje a Cusco, un tour a Cusco, igual, lo van clasificando. ¿Cómo se comporta el cliente peruano? Bueno, es medio complicado y inseguro. ¿Por qué? Porque tienen miedo de pasar su tarjeta de crédito. Los que han comprado por internet la primera vez lo han pensado más de 5 o 10 veces, ¿verdad? Han estado, pero, sudando así. Hasta poner el código de atrás y después cuando le pidió la, si es que le pidió la, y si no le pidió la clave, se murieron. ¿Por qué no le pidió la clave? No, más hackeos, más robados. Y a veces hasta han llegado clientes que han bloqueado la tarjeta por las curas. Entonces, poco a poco se va a ir perdiendo el miedo. Hay tarjetas prepagos que la va a Interbank también. Interbank y también tarjetas virtuales. Es más seguro. Las tarjetas virtuales del BCP y de Interbank. Tiene razón. Dar buenos precios y dar confianza en sus compras. ¿Cuáles son los productos que más se venden? Acá está. Moda, todo lo que es ropa. Todo lo que es ropa. Accesorios. Todo lo que es accesorios. Electrodomésticos. Tecnología menor. Lactos, computadoras, mouse, USB, todo eso. Flores. Tapos descontados. Rosatel. Hay un montón de empresas que venden flores. Y el tema de servicios, viajes. ¿Sí? Viajes. ¿A usted no le llega el tema de grupón, ofertón, que me tienen podrido? Esos. ¿Sí? Esos. Sí, ya llega un momento que ya. ¿Sí? ¿Y cuáles son las recomendaciones para vender por internet? Tener una plataforma adecuada y que sea responsive. ¿Qué cosa es responsive? A ver, ¿quién sabe qué cosa es responsive? ¿Sí? ¿Sí? La palabra responsive es, por ejemplo, los que levantaron la mano, que tienen página web, este, hagan su prueba, saliendo obviamente del seminario, y fíjense si su página web se adapta al celular. Si la página web se adapta a su celular, eso es responsive. Si la página web no se adapta al celular, es que la página no es responsive, y por lo tanto, están perdiendo posicionamiento, web, y están perdiendo clientes. El primer, ya, bueno, de ahí paso, ok, para que vean las estadísticas. Tener, ojo, tener múltiples opciones de pago, por ejemplo, esta es una página que corté de platanitos, miren, tiene banco de crédito, Mastercard, pagos efectivos. Y pagos efectivos, acá sale más que en otros países, ¿por qué? A raíz de la pregunta que me hizo el señor, ¿cómo confiamos? Porque yo tengo miedo a pasar mi tarjeta, ¿verdad? La crédito de débito. Bueno, con pago efectivo, yo hago la compra de este smartphone, de este iPhone, yo llevo el celular, y cuando veo el producto, porque ya lo puedo tocar, recién pago. Eso está funcionando acá en Perú, ¿sí? Eso también es otra estrategia, porque hay un montón de barreras, ¿sí? A menos en provincia, es un poco difícil, pero con el pago efectivo, yo llevo el producto, y cuando veo el producto, que ya me convencí que está, ¿sí? No sé si han escuchado la noticia en el niño, no sé si se ha sacado en México, que pidieron un playstation y le mandaron una caja con dos piedras, ¿sí? Entonces, si el niño puede cometer ese error, imagínense nosotros también. Entonces, y la noticia traspasa fronteras. Entonces, llega el equipo y recién pago. Eso también es una estrategia que funciona al 100%. ¿Sí? Porque ya lo veo, ya lo toqué, ya lo miré, pago. Pago con tu entrega, exacto. PayPal. PayPal también es una buena opción de transmitir seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes pueden crear una cuenta en PayPal completamente gratis, asocian su tarjeta de crédito de débito, y listo, se acabó. ¿Sí? Visa, DHL, ¿sí? Buen contenido de los productos, buenas fotos, y finalmente buen servicio al cliente. ¿Sí? Ojo, uno de los errores típicos que cuando se implementan las tiendas es que, Cristian, ya vendí, ya mi primera compra. Y se olvidan de la emoción, van a celebrar, se gastan más en la compra. Y la compra, ¿por cuánto fue? 60 soles. ¿Cuánto gastaste en tu pollo? 120 soles. Y encima se olvidaron de enviar el producto, ¿sí? Peor. No se olviden. Acá lo que funciona es el tiempo de respuesta que ustedes envían el producto o servicio, ¿sí? ¿Qué plataformas recomiendo? ¿Sí? Estas son plataformas completamente gratuitas, ¿sí? Entre comillas gratuitas, porque les da la facilidad de implementar una tienda de forma rápida y con un costo no muy elevado. PrestaShok, Magento, WooCommerce, Wix. Wix es, por ejemplo, de Google, ¿sí? Ya tiene su plantilla de carros de compra. Lo único que hacen ustedes es suben las fotos y comienzan a vender. Eso es todo. Yonlan, que también tiene un plugin de ventas de comercio electrónico. De estas que están en la pantalla, yo les podría recomendar entre Magento y PrestaShok. Es más, justo el demo es de PrestaShok, para que vean lo fácil que es. Entonces, ¿cuáles son los pasos para implementar una tienda online? Bueno, ¿qué eres? No te vayamos con tiempo. Primero, es obligatorio, ¿sí? Por no decir mandatorio, todos deben tener un dominio. ¿Qué cosa es un dominio? Es básicamente el nombre con el que van a ser representados en Internet. www.pepito.com o www.correquetealcanzo.com ¿Sí? Ese es el nombre del dominio. Entonces, deben tener un nombre de dominio con el que se identifica en Internet. Ahora, un detalle. A veces muchos cometen el error de poner el nombre de dominio de la empresa o otro nombre. Traten de poner un nombre que llame a la acción y que sea vendedor. ¿Sí? Y también que sea fácil también de posicionar. Por ejemplo, poner un nombre 4G. 4G es rápido, pero un nombre, por ejemplo, constructuraspepito.com. Poco difícil, ¿no? Poco difícil. ¿Sí? Una vez que tengan el dominio, ¿sí? Deben elegir la plataforma con la que van a trabajar. ¿Sí? Si ustedes lo van a hacer o pueden contratar a otra empresa que haga estos servicios, eligen la plataforma que van a trabajar, donde van a montar todos sus productos y servicios. Y número 3, una vez que tienen el dominio, ya tienen la plataforma, tienen que buscar un hosting. ¿Qué cosa es el hosting? Básicamente, donde se va a almacenar la plataforma, donde se va a almacenar la foto, los videos, el contenido de sus páginas, los usuarios, los passwords, donde se va a almacenar la base de datos. ¿Sí? La base de datos es justamente de los clientes donde se va a registrar cada vez que alguien compra. Entonces, es importante que tengan servicios, un servicio de hosting. La mayoría son de afuera, sino que, entre comillas, nacionales, que yo puedo comprar un paquete de dominios y los puedo vender acá, pero la mayoría son de afuera. No, los puntos con son internacionales. Y otra pregunta es, ¿algunas personas tienen todas las funciones en un blog? ¿No se sabe el tema de una web? Es que, si tienes un blog, ya tienes un dominio. ¿Es importante tener un blog y, además, una página web o puede ser cualquier otro? No, si vas a vender por internet, tu tienda online y puedes incursar el blog. Porque lo que hace el blog, genera tráfico hacia tu tienda. ¿Sí? Y si tienes blog, no, lo recomendable es que lo separes. Lo separes. Si tienes blog, la tienda separada. Si tienes la tienda, trata de incrustarlo, como un anexo. Porque la tienda solamente es vender los productos. ¿Ya? O sea, yo llego a tu tienda para comprar. No me interesa a mí leer la información del blog. Y una otra pregunta, porque parece que funciona poniendo una página web, pero no se formaliza. O sea, por ejemplo, ven en la tienda, pero nunca le irá la factura. Claro. Bueno, una vez que ustedes ponen la tienda, ustedes ya pueden comenzar a vender. Y obviamente que de repente no van a emitir ni boleta ni factura. Pero la plataforma sí lo soporta y hay un tema ya netamente legal con el tema del comercio electrónico. Existe la factura digital. Entonces, uno puede, a través de la SUNAC, solicitar la factura digital y incrustarla en la plataforma. Justamente estas plataformas pueden poner el numeral de inicio final de la factura digital para que cada compra se invita a una factura o una boleta de venta. Pero, entre comillas, es decisión de cada uno si da o no da factura o boleta. Ya depende del cliente que solicite la factura o no. Si el cliente solicita la factura y tú no das boleta, ahí tienes un problema. Porque te bombardean por internet y dicen, esta empresa no me da factura, no me da boleta, no transmite seguridad. Pero tú puedes manejar las facturas digitales en la plataforma. Claro, y cuando vendes, no un libro, sino un libro. ¿Un libro? Claro. También, todo es facturable, todo se tiene que facturar. Hay algunos que están en el centro de pago de impuestos como material educativo, ¿no? Ah, bueno, en este caso habría que regresar un poco a la ley en la parte de comercio electrónico y lo podemos poner. Pero todo lo que ustedes venden tiene que ser facturable. Porque si no, no tendría sentido tener un negocio, pues, ¿no? Yo pongo la tienda y me evito del tema de facturación. Al principio puede ser, ¿no? Pero de ahí tienes que normalizar el tema del pago. Ahora, un detalle. Oye, el blog, el blog es un apalancamiento. Es como que queja la gente de revisar la noticia, los artículos. Pero no se olviden también de las redes sociales, ¿sí? Una pequeña estrategia que ustedes pueden elaborar para hacer la tienda online es, si ustedes tienen su fanpage, que nadie levantó la mano más que dos personas, es que yo puedo hacer en mi fanpage, yo puedo poner, yo puedo poner el artículo, es más, en la fanpage, no sé, vamos a salir del tema. Cuando tienen una fanpage, una fanpage es totalmente distinto a un follo personal que ustedes manejan, ¿sí? Un follo personal, lo que tienen, ¿qué cosas son? Amigos, ¿sí? Por ejemplo, levanten la mano los que tienen más de 100 amigos en el Facebook, en su follo personal. Más de 100 amigos. Más de 500. No se ríen, me dijeron, levanten la mano, ¿ves? Más de mil. Más de 5 mil. Ahora, los que levantaron la mano, ¿con cuántos conversan? Con su mamá y su papá nomás, ¿no? Y encima están en su casa, ¿sí? Entonces, el follo personal es amigos y la fanpage es justamente, netamente para negocio. No vayan a mezclar las cosas. En un follo personal pueden tener hasta 5 mil amigos. En una fanpage es ilimitado. Pero no se usa para vender, sino para promocionar. En Facebook, tú puedes usar para promocionar y también para vender. Porque existen, cuando uno arma la fanpage, tú puedes montar aplicaciones. ¿Qué cosa es una aplicación? Yo puedo instalar una aplicación en la fanpage y le puedo decir, voy a instalar la aplicación de un cartón de compra. Entonces, monto el cartón de compra en la propia fanpage. Y cuando el cliente va a la fanpage, tú ofertas, por ejemplo, este iPhone. Click en la carta de compra, estando en la fanpage, ¿sí? Click y me lleva, ¿a dónde? A la tienda. A la tienda, exacto. Para hacer la compra directa. A partir de noviembre o octubre, ya va a salir el botón de compra por Facebook. Que eso va a ser otro boom. ¿Sí? A lo que voy, ya si se dan cuenta, ya hemos diseñado una estrategia. Tengo las redes sociales, estoy promocionando mi producto. Y cuando hago click, ¿a dónde va? A la tienda. Eso de hacer click es a generar tráfico. Y eso es posicionamiento también. ¿Sí? Para definir el posicionamiento de una página web, otro tic es, midan cuántos enlaces externos tienen desde afuera hacia su página web. Si ustedes miden que tienen un enlace externo, escuchan, están críticos, pero no tienen nada. Diez, quince, cien, doscientos. ¿Cómo hacen para generar eso? Otro curso, otro taller de posicionamiento web. ¿Sí? Es todo un tema. Es todo un tema. Pero pueden medir así. Si yo tengo, porque los enlaces externos miden justamente el posicionamiento. Si tengo diez enlaces externos o diez recomendaciones, es prácticamente nada. Es por ejemplo, acá hay ochenta participantes. Si ustedes me recomiendan, ¿cuántas recomendaciones tengo? Ochenta. Si hubiera venido dos, ¿cuántas recomendaciones tendría? Dos. ¿Sí? Igual con la página web. Tengo la página web. Si nadie me recomienda, nadie habla de mí, es muy difícil que me posicione. Y para eso existe el trabajo, busquen en internet también SEO, SEO y busquen también ZEN. ¿Sí? Ese es el tema de posicionamiento. ¿Sí? Cuatro, el diseño web tiene que ser corporativo en función a los colores de la empresa. Pueden poner también un catálogo, si no todavía no venden productos por internet. Si no se animan, por ejemplo, a vender compras por internet, la plataforma también soporta como especie de catálogo poner los productos y que solamente vean, nada más. Y se comunican con ustedes por teléfono o por correo. La logística y transporte es sumamente importante. Si yo vendo algo y en internet dice, tu producto te llega a 72 horas, ustedes tienen que matar por esas 72 horas. ¿Sí? Y si no, y si van a prever que no va a llegar, mandar un correo. Bueno, estimado Christian, tu pedido no va a llegar, va a llegar de aquí a un año. Pero díganlo, díganlo porque es peor si no lo dicen. Porque cliente, como saben que tiene fanpage, que es un efecto doble, los va a matar en la fanpage. Le va a decir, desgraciado, has hecho pagar con mi tarjeta de crédito y en sí no me mansa el producto. Basura. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces tengan mucho cuidado cuando no cumplen con lo que van a ofrecer. Entonces, concéntrense en esta parte, conversen con el courier. Con el courier ustedes pueden negociar por volumen y por peso. Por ejemplo, ustedes les pueden asegurar a el courier, te voy a mandar 30 pedidos mensuales o 60 y le hacen un descuento. ¿Sí? Le hacen un descuento. Número 7, la gestión del negocio. Y acá la gestión es sumamente importante. Ojo, ustedes no solamente van a se dedicar a vender. Ustedes son dueños del negocio. Lo que tienen que hacer es generar más clientes. ¿Cómo hago para generar más clientes? Más ventas. Es gestionar su negocio. ¿Sí? Con las estadísticas que les brinda. Ahorita van a ver la demo. Que es bien fácil. Ustedes traen las estadísticas. ¿Cuánto vendió por día? ¿Quién les compró? ¿Quién les compró? ¿Cuántos intentos hubieron por compra? Y mandarle, chapar a esa gente y mandarle promociones. ¿Sí? O delegar funciones para que le manden correos y generar la venta. Estas son páginas. Ahí está el enlace arriba. Si gustan, lo pueden apuntar. Que justamente dan ese servicio. Es decir, te montan la plataforma, listo para que solamente ustedes suban sus productos y comiencen a vender. ¿Sí? Es una empresa española, por ejemplo. Está en castellano. Y es más, ahí dice algo bien importante. Si ustedes confían, dice, empieza tu prueba gratuita por 14 días. ¿Sí? ¿Se pueden animar? No van a perder nada. Son 14 días gratis. Eso es también, citosimple.com. ¿Sí? Miren cuánto está el pago mensual. 21 soles por mes. Ya les da la plantilla. Ya les da todo para que de frente puedan poner sus productos y servicios. 21 soles es lo que gasté en el taxi para venir. A un toque. ¿Sí? Ese también es de Google. Ese.wix.com. Y entonces, la plataforma debe ser responsiva. ¿Se acuerdan que vimos el tema? ¿Por qué? ¿Cuál creen que es el sistema operativo móvil con mayor porcentaje de penetración acá en el Perú? ¿Androles, iPhone o Windows Mobile? Android, sí, Android. Lo siento. Ahí están las estadísticas, miren. ¿Sí? Miren cómo está el Perú. 72%. Nosotros, 8%. Mobile, 6%. Y los chinos, los que venden en Arequipa, abajo, con doble chic, 13%. ¿Sí? Entonces, es por eso que les insisto que la página web, ya sea que no pongan una página web, porque la mayoría no tiene página web. Pueden comenzar poniendo su página web, mía parte de la tienda online. Tienen que ser responsiva, que se decúe a los celulares, porque miren el porcentaje que hay acá en Perú. Estos son Visa y Paypal. Ustedes, cuando quieren comenzar a vender internet, tienen que crearse una cuenta o asociarse para poder abrir la cuenta y asociar su cuenta a nivel de empresa o a nivel personal en su tienda online. Eso no. Entonces, vamos con la demo. Yo les he traído acá una demostración de una tienda. Vamos a ver. Esa es la tienda que está por defecto. Así ha venido. Yo solamente la he instalado. Si se dan cuenta, acá está el banner, acá ya está la opción de buscar, acá está el carrito. Iniciar sesión. Justamente, ¿por qué? Porque cada cliente que compra tiene que iniciar sesión en su tienda. Las promociones, los banners, los productos nuevos, los productos populares, los más vendidos, promociones especiales. Estos solamente es con simple clics. Yo subo el artículo y le digo producto nuevo o producto especial o producto popular. Nada más. Eso es todo. Pongo el precio y lo añado al carrito. Y acá lo integro con mis redes sociales, en este caso con Facebook. Y estos son los banners que venden por defecto. O ustedes también pueden poner su propio banner. Esta plataforma está bonita, pero lo que a ustedes les va a interesar es lo que está acá. Un segundo. Es donde justamente van a gestionar la tienda. Un segundo que cargue. Mientras que carga, yo acá puedo iniciar sesión, por ejemplo. Todo esto ya está configurado solamente para que lo usen. Ahí están, por ejemplo. Si ya estoy registrado, pongo mi correo y la cuenta de señas. Y si no estuviera registrado, pues agrego mi correo y creo la cuenta. Esta es la parte para el cliente. Yo ya tengo creado un usuario. Vamos a ponerlo. Y vamos a ver si cargó acá la plataforma. Todavía no carga. Entonces, miren, este es el... Ojo, esto la plataforma ya lo tiene por defecto. Esto es para la parte del cliente, donde va a poder revisar sus pedidos. Va a ver si ustedes, como empresa, le otorgan descuentos. Porque también pueden usar, poner cupones de descuento por su segunda compra. Para la dirección de envío, los datos personales. Y si es que tienen algún regalo por parte de la empresa o por parte de ustedes. Y acá está. Esta es la plataforma. Vamos a hacer la prueba. Esta plataforma está en PrestaChoc. ¿Se acuerdan de todas las plataformas que les mostré? Entonces, miren, voy acá a hombres, ¿no? Yo puedo poner acá las categorías y acá dividir las subcategorías. Acá también, la plataforma, como es inteligente, me sugiere otros productos. ¿Sí? Si le hago clic encima, me abre el producto. Para compartirlo en las redes sociales. ¿Sí? Una pequeña descripción. El precio. Las fotos. Si lo quiero ver un poco más grande. Es más, acá también puedo poner un video. ¿Sí? Las fotos. Puedo mandarle a un amigo, puedo imprimirlo. Y puedo pagar, como digo, con PayPal, con Visa, con Mastercard. ¿Sí? Vamos a estar. Acá está. Miren, esta es la plataforma por el lado de ustedes. Todo lo que está acá, en realidad, es esto que está acá. Por el lado de ustedes, ¿qué van a encontrar? A ver si lo puedo checar a la pantalla. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Miren, acá están las estadísticas de ventas. Los pedidos. ¿Sí? El valor del carrito promedio. Las visitas a su tienda. ¿Sí? Y el volumen de ventas día a día. ¿Sí? Día a día. Al lado izquierdo tenemos, ¿cuántos visitantes en este momento hay? 25. Es decir, en este momento hay 25 personas que están en la tienda. ¿Sí? En los últimos 30 minutos. ¿Cuántos carritos de compra hay activos? Tres. ¿Cuántos pedidos que han comprado? Tres. ¿Devueltos? Cuatro. ¿Sí? Esto es lo que les dije hace un ratito. Carritos abandonados. Es decir, personas que estuvieran a punto de comprar, pero que no hicieron la compra. Para ustedes esto es como oro puro. Porque yo agarro esta data y les mando información a mis clientes. Oye, Christian, estuviste a punto de comprar. ¿Qué te parece si para que te animes tiene un 10% de descuento? ¿Va o no va? Puede llamar la atención. ¿Sí? Y esto también es importante. El tráfico. ¿De dónde viene la gente? Desde el tráfico directo o desde Google o de, bueno, en este caso, este ejemplo es PrestaShop. Entonces, ustedes pueden identificar si la gente vino de las redes sociales, vino desde un correo, vino desde el tráfico normal, orgánico, de la búsqueda de internet. ¿Sí? Y acá están los últimos pedidos, ¿no? De las personas. Entonces, ¿cómo agrego un producto? Es bien fácil. Por ejemplo, acá tengo la acción de catálogos, pedidos, clientes, la regla de descuentos, los módulos. Acá está el tema de transportes, localización. ¿Sí? Y acá, donde mayormente van a trabajar es en la parte de catálogos. Acá tienen los productos, las categorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar acá a productos. Y acá tenemos toda la lista de los productos. En la mañana hice la prueba con este producto de Eterno. ¿Sí? Si ustedes quieren agregar una categoría, acá, catálogo, categoría. ¿Cuántas categorías hay? Acá están. Si quiero agregar una, vamos a agregar una para que vean el ejemplo. Y van a ver cómo se refleja acá automáticamente. Vamos acá en la parte de abajo. Sino que está un poquito lento. Manejar esta plataforma no les va a tomar mucho tiempo. ¿Sí? Acá está la categoría. Vamos a poner, por ejemplo, niños. Que se muestre. Puedo asociarla o que sea de raíz. Vamos a dejar. Prueba de PROMPERU. Listo. Guardar. Ahí lo que estoy haciendo es crear la categoría. Si yo acá refresco en la tienda. Sí, tiene multidioma. Es más, segunda pregunta. Yo puedo poner en castellano y acá en la parte superior. ¿Sí? Yo puedo decir que el cliente elija el idioma. Español, perdón, inglés o cualquier otro idioma. Sí, sí, sí. La plataforma te lo convierte en inglés. O sea, si yo estuve en Estados Unidos y quiero ir en inglés, elijo inglés. Y todo lo que vas acá lo convierte en inglés. Claro que no te va a convertir los banners, porque los banners están en español. Pero la plataforma te permite también subir dos banners. Un banner por cada idioma. Un banner para español, un banner para inglés, un banner ruso o idioma que fuera. Esta plataforma, la plataforma no tiene costo, es gratuita. Ustedes se la pueden bajar de acá. www.prestachoc.com Si entran a Prestachoc, acá hay una opción. ¿Gratis? ¿Tiene nada que dice acá? Gratis. ¿Sí? Y acá le dan descargar y van a bajar el paquete. Obviamente que ya la parte de instalación tiene que verla con una persona técnica o una parte de sistemas. Claro, acá justo en la parte que está acá. Y los requisitos, ¿se acuerdan? ¿Qué tenemos que tener? Esto, ¿no? El dominio y el hosting. En el hosting, que es el espacio de almacenamiento, es donde vamos a instalar la tienda de Prestachoc. Entonces, por lo tanto, todo lo que yo instale acá en el hosting, lo voy a ver en el dominio. Si se dan cuenta, acá en la página arribita dice gestionexitosa.com, que ese es el dominio. Y acá está Prestachoc instalado, que es la tienda. Es más, esta tienda es justo la tienda demo que viene por defecto cuando usted se la descarga. Para justamente hacer las pruebas antes que pongan su propia tienda ustedes. Sí, el Paypal funciona para el extranjero. Pero te convierte la moneda de soles a dólares. Afuera. Sí. Lo único que falta es, hay un tema que hay que configurarlo, porque si tú no lo configuras, por defecto te sale un error, te dicen, no, la moneda no se puede aceptar porque Paypal no soporta soles. Solamente soporta dólares y otra moneda, pero soles no lo soporta. Entonces, internamente en la plataforma ya hay que hacer un tema de programación, que ya tienes que conversar con un especialista. Pero sí se puede, sí se puede. Lo que hace internamente el programador es, chapa el valor de soles y lo convierte al tipo de cambio en dólares y lo muestra al cliente. Pero sí se puede, no es tan complicado. Si se dan, ¿qué? Díganme, señor. ¿Es una ciencia con un gran que tiene que tener los mismos requisitos de contribución de una empresa fina? Entre comillas. Sí. Sí y no, sí y no. Yo puedo crear ahorita la tienda sin RUB y normal puedo comenzar a vender. Pero como dice la pregunta su compañero, si el cliente me pide factura o boleta, ahí estamos en un problema, ¿no? Hay que tener la constitución, la minuta, el RUB, el permiso de factura y boleta. Y sobre todo en la factura digital, que ya está normada desde el año pasado. Sí, pero sí debería tenerla. ¿Es también para poder agregar archivos? O sea, un producto digital. Sí, también. Sirve para, justo ahí iba. ¿Se acuerdan que agregar la categoría niños? Ya miren, acá en la tienda ya está. Ahí está la categoría niños. Ya se agregó. Fácil. Simple. Ahora vamos a agregar un producto. Entonces, si me voy a producto, ya agregaré la categoría. Primero, ustedes lo que tienen que hacer antes de hacer la tienda es ordenar su almacén. Porque es otro problemón. Ordenen su almacén. Codifiquen su almacén. No se me duerman. Ya vamos a acabar. A los que están dormidos les vamos a dar 100 soles. Mira, si despertó. Alto, ¿qué ves? Entonces, miren. Acá en el catálogo ya hemos puesto la categoría de productos. Ahora vamos a agregar un producto. Nos vamos acá a productos. Acá están todos los productos. Sí. Y agregamos un producto. Agregar. Sí. Acá también puede manejar el stock. Al principio puede manejar un stock, si son empresarios pequeños, un stock, digamos, muy separado de su almacén. Pero ya cuando tienen bastante movimiento, esta plataforma también soporta la integración del stock que está acá online con la integración de un sistema ERP o un sistema de almacén. Entonces, miren, acá está el producto. Por ejemplo, vamos a poner acá este, no sé, pues este, polo, ¿no? Polo niño. Y a la pregunta, acá está. Puede ser un producto estándar. Puede ser un producto de existencia o un producto virtual. Cuando pones producto virtual, tú puedes subir un archivo, un PDF, un video para que lo puedan descargar previo pago. El tema de música, libros online, lo que se te ocurra, para que descarguen, acá lo puedes poner. ¿Sí? Tienen estas tres clasificaciones. Lo vamos a poner en producto estándar. Acá. Ropa de niños para la prueba. Ya está. Acá, miren, la condición dice nuevo, usado y renovado. ¿Qué cosa es esto? Por ejemplo, si se dieron cuenta en la tienda, automáticamente si yo lo agrego y le marco nuevo, me pone este sticker nuevo. ¿Sí? Vamos a ponerle que sea usado, polo usado. Listo. Nada más guardar y permanecer. También puedo vender cosas usadas. ¿Se dieron cuenta? Un segundo, que está un poquito. Mientras tanto, ¿alguien tiene unas preguntas mientras va cargando? Sí, dígame, señor. Exacto. ¿La política necesita también para la banda el código argentinético para poder identificar la idea de adquisición al exterior? Y esta que está acá. Ajá. Sí. ¿Tiene un código de adquisición al exterior? Exacto. Eso es verdad. Este código no figura en la tienda, pero internamente cuando vamos a ver el pedido, van a ver que aparece un código que se autogenera por la plataforma o que ustedes lo pueden brindar. Pero es verdad, en realidad, lo que tienen que hacer antes de vender es clasifiquen sus artículos, maestros, su categoría, por tipo de producto y generen un código alfonomérico. ¿Sí? Entonces, ya agregué el producto y lo que falta es la imagen. Ah, miren. Asociación. ¿Dónde lo asocio? Primero, pues, lo voy a asociar a esta categoría, la de niños. ¿Sí? Lo voy a guardar ahí para permanecer. Luego me voy acá a la imagen. Un segundo que está, ya está. Voy a la imagen para subir justamente la imagen. Busco la imagen. Vamos a ver si está por acá. Estas dos, por ejemplo. Subí archivos. No, tiene que estar en el hosting. ¿En el hosting? Sí, en el hosting. Para que lo puedan descargar. Si no, no tendría sentido. El espacio. Acuérdate que el hosting es el espacio. Pero hay hosting de 100 gigas hasta de 1 tera. No cuesta mucho. No cuesta mucho. Ah, perdón, señorita naranja. Disculpen, ahora sí. Soy todo oídos. No, no, se preocupe. Se suspende el seminario. Solamente vamos a hacerle caso a la señorita. Dígame, señorita. De hecho, sí. No, 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 no. Hasta ahorita lo que hemos hecho, hemos hablado de la categoría. No nos ha tomado cuánto, más de tres minutos, ¿no? Llevar el producto o dos minutos. Una otra pregunta. En caso de que no tengo una línea de productos naturales, pero evidentemente no es una línea de la cantidad. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Una sola categoría o ninguna categoría. Puedes poner los productos de frente, sin categoría. Y te van a aparecer acá. Así, algo así. De frente esto. Todos tus 15 productos. Sin eso. Sí, esta es la plantilla que viene por defecto. Tú puedes elegir plantillas de acuerdo a tu requerimiento y a tu gusto. Pero eso ya cuesta. Eso tiene un costo. Y el costo. Sí, esos son cuando ustedes tercerizan el tema de la tienda online. Es decir, adquieren un servicio, adquieren el hosting, el dominio y también adquieren la tienda. Pero si ustedes tienen su propio dominio, su propio hosting, instalan esta plataforma, ustedes pueden comprar plantillas ya establecidas que tienen un costo de entre 200 a 300 dólares y lo instalan. Y lo pueden administrar por acá, sin ningún costo tampoco. La instalación es bien simple también. Sí, claro. La página, si tienes un hosting en la página, por ejemplo, una página ya hecha, esa página la guardas, la haces un back up y montas esta tienda encima de tu dominio. Y ya está. Ah, lo que cuesta 200 dólares es la plantilla. Porque te das cuenta que esta plantilla viene por defecto. Que también la puedes usar de repente. Pero si quieres algo ya más personalizado, en función de tu giro de negocio, las plantillas cuestan. Sí, claro. Todo lo que está acá, todo lo que está acá, ustedes lo pueden cambiar. Todito, absoluto. Lo único que no pueden cambiar es la estructura, o sea, la diagramación. Todo, todo, todo. No tiene cosa, no tiene cosa. Esta de acá, hasta 5. Ya agragué el producto y ahora vamos a hacerle acá. Que aparezca. Que cargue un ratito, vamos a ver. Ahí está, miren. ¿Qué pasó acá? No le puse ese... Me voy a poner el precio, ¿no? Está gratis el disfraz. ¿No? Claro, acá, ahora miren acá. Si yo entro acá, justamente a la opción asociación. Perdón, cantidad es... Acá tengo que poner el stock, que sean 20. En combinación, yo puedo poner también las tallas. Mismol, mediano, large. Vamos a precios, un rato que cargue. ¿Alguna otra pregunta mientras que carga? También, lo pones como servicio. Acá, ¿te acuerdas cuando hemos creado el producto? Decía producto estándar, producto usado y servicio, producto virtual, que es el servicio. Servicio que paga y todo el día solo. Sí, claro, claro, exacto. Una vez que tú recibes el pago, recién ejecutas el servicio. También lo puedes usar. Acá, falta precio. Ahí está el precio. Ahora, que cueste 200 soles, no, 100 soles. Sí, ya está incluido el impuesto, 120, algo así. Guarda y cerrar. Vamos a hacer que cargue otra vez, Nebo, que guarde. ¿Alguna otra pregunta? Sí, cada vez que tú creas, pero cuando lo mezclas, sepáralos por categorías. La categoría de productos estándares, o sea, los tangibles, por decirlo de una manera, y una categoría solamente de servicios. Pero sí se pueden crear. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ebay? Es como si fuera la plataforma de Mercado Libre o Alibaba de Estados Unidos. También puede hacer las compras por ahí, o también puede vender también por ahí. El pago por eBay, creas una cuenta en eBay, y por ahí comienzas a vender, y el pago también te lo hacen. Cuando tú creas la cuenta, te asocias con una tarjeta de crédito, o una tarjeta de débito, y ahí te hacen el depósito. Es igualito como Mercado Libre. Mercado Libre también les cobra un porcentaje por la venta. La descripción del producto y el precio. También. Todo se puede poner. Mira, miren, ya puse el precio, ya puse el stock, ¿sí? Ya apareció el precio. Toda la descripción de productos, acá lo pueden ver. Asociaciones, ¿sí? Y, perdón, combinaciones. Y acá ustedes pueden comenzar a agregar las combinaciones de talla, precio. Acá también el tema de stock, funcionalidades. Acá está, miren, la altura, anchura, profundidad, peso. Si quieren algo más, acá están las composiciones del tema del producto, o acá hay estilos predefinidos, o acá hay propiedades. Y si no, agregan más cosas, ¿no? Igual, es personalizable. Entonces, miren, ¿en cuánto tiempo agregué una categoría de un producto y ya está listo para vender? Ahora, por el lado del usuario de Tabata y Cochea, imagínense que quieren comprar esto. Entonces, ya, añadir el carrito. Listo, ya está añadido. Ir a la caja. Ahí está. Esto es lo que sale del cliente. 120 soles. Acá está la dirección. Prícticamente llenada, ¿se acuerdan cuando creó el usuario? Había una opción. Registrarse con el usuario o crear una nueva cuenta. Yo ya creé la cuenta, he puesto la dirección, ¿sí? La dirección de entrega, la dirección de facturación es la misma. Ir a la caja. Paso número tres. Acá está. Acá ustedes tienen que agarrar el tema de courier, ya que sea esto. O que lo recojan en la tienda o el envío. El envío en 24 horas gratis. Listo. Ir a la caja. Ah, tengo que aceptar las condiciones. Ir a la caja. ¿Por dónde pago? Transferencia bancaria, el cheque o PayPal con tarjeta de crédito. Bueno, esto no va a funcionar acá porque no está validado. Vamos a simular que con transferencia bancaria. ¿Estás seguro? Sí, ya. Confirma el pedido. Listo. Confirmado. Y acá está el número de cuenta, donde tendría que ir al banco hacia el depósito. Supuestamente ya compré. Entonces veo el historial de pedidos. Miren lo que hace esta plataforma. Ahí tengo, miren. Ya he hecho una compra el día de hoy, por pago, por transferencia. Y en la mañana también, en la prueba que hice, está en otro proceso. Preparación en proceso. Entonces, por el lado del cliente, va a poder ver en qué situación está el pedido. Y acá está el código que se ha generado. Y además, como cliente, la plataforma automáticamente le envía un mensaje indicándole que ya la compra se ha efectuado. Y ojo, todas estas configuraciones del envío de correo, estado de pedidos, ustedes no hacen nada. Ah, la plataforma ya está configurada. Miren, ahí está. Confirmación de pedidos. Ahí está, miren. Hola, Tabata. Gracias por hacer tu compra. Ahí está el pedido. Ahí está el precio. Toda la facturación. Y por el lado de ustedes, ya para terminar, me voy acá a la tienda, voy a inicio. Y acá debe aparecerme en la opción de pedidos. Ahí está, pedidos. El último pedido. Ahí está, ¿vieron? Si yo entro al pedido, estos son todos los pedidos. ¿Cómo se hace para asociar a una cuenta de visa, ¿cuál es el personal? ¿Usted es el personal? ¿Usted es el personal? ¿Al número de la empresa? ¿Para lo que se llama la cuenta de crédito? ¿Usted usa el personal? Si es al número de personal, usa Paypal. El costo de la membresía de Visa y Mastercard cuesta 150 dólares al año. Pero para eso necesitas tener un local físico. Es decir, si tú quieres vender internet como empresa, tú llamas a Visa. Visa, quiero vender por internet. Entonces, Visa te dice, ok, te voy a visitar tal día. Ese día, va a Visa a tu local, ve lo que vendes y te da los accesos. Pagas la membresía y te da un usuario y un password para que, como empresa, puedas asociar su plataforma a la plataforma de la tienda online. ¿Cómo hay internet? ¿Cómo se puede vender? No. En este caso, solamente Paypal. A nivel de empresa, tienes que pagar una membresía anual. ¿Por qué? Porque por cada venda que ustedes hagan con tarjeta Visa, Visa se queda con el 2%. Eso no hay problema. Eso es libre. Eso es libre. ¿Sí? Pero la membresía cuesta 150 dólares al año. Es bien fácil de obtenerla también. Entonces, miren, acá están los datos del pedido. ¿Sí? Acá está la dirección con Google Mac. ¿Dónde está ubicada la dirección del cliente? Para que se den una idea. ¿Sí? Le puedo mandar un mensaje también personalizado. Por ejemplo, seminario, yo ya creé uno, seminario Pro Perú. Le voy a enviar mensaje. Y acá también le cambio el estado. Le puedo decir, por ejemplo, miren, acá está por otra empresa bancaria. Acá le puedo decir, por ejemplo, que el estado actualmente está en error de pago, por ejemplo. Actualiza el estado. Por ejemplo, que la transferencia nunca llegó o nunca la ha validado. Entonces, acá en el correo del cliente y al historial también del cliente, te va a llegar. ¿Vieron? El error de pago. Automáticamente. Y en el historial, ahí está el estado. Ustedes pueden crear más estados. No sé, pues, en proceso, en empaque, buscando el producto, buscando el encuentro, robando el producto, lo que fuera. El tipo de estado que quieran poner acá, ustedes pueden crear. ¿Sí? Y como podrán ver, esos estados que ustedes cambian, automáticamente le llega al cliente, al correo y también en su plataforma. Así de simple. Preguntas, dudas, todo claro. Dígame, señorita. No, igual, cuando tú usas pagos efectivos, que también tienes que pagar una membresía, igual también se va a la plataforma. Todo se va a la plataforma de pagos efectivos o de visa en este caso. Pero tienes que tener los accesos para que lo incrustes en tu plataforma, es decir, acá en PrestaShop, para que des la salida hacia que la compra sea segura. ¿Cómo es el método de un producto virtual? ¿Virtual? Sí, en... Sí, en... En... Déjame decir ya... Producto... Producto... acá nuevo y en esta parte que está acá voy a cerrar mi correo por si acaso le voy dejando mis datos porque nos faltan 3 minutos ahí se los dejo de nuevo un segundo acá, producto virtual no se presentemos y acá en adjunto le subes el video o el pdf o lo que fuera ojo que también tiene un tamaño y un límite para subir el archivo vamos a hacer que cargue y el día siguiente uy, ya fue ya ahí está acá en adjuntos ahí está el archivo y el archivo no debe pesar más de 8 megas una vez que se vea el archivo acá se va a mostrar en la tienda ah, estoy viendo lo asociado a la categoría guardar y permanecer a ver que cargue, que cargue alguna otra pregunta sí, 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 claro dígame como un último hay normalmente ¿qué probabilidad de cada cuánto tiempo uno tiene que actualizar la información o de videos o de varias cosas? también me gustaría saber lo que tiene más acerca de la gran seriedad ¿qué es lo que pasa? ¿qué hacemos con un pequeño para cartesanos? ¿cómo sería mejor? ¿tenerá parte de usar las herramientas más directas como eBay y Amazon ahí abajo ¿tenerá además una página web o el dominio en la que se llama el mercado para hacer el equipo? eso sí ya primero la de community manager las publicaciones generalmente cuando ustedes hacen una publicación un contenido una fanpage una publicación la puede hacer se puede programar tres veces al día y una se programa una en la mañana una después durante el almuerzo ¿sí? y una en la noche eso plan de 10 ¿por qué? está comprobado que por ejemplo y ustedes hagan la prueba a la vez de almuerzo no conversan están con el celular en la mano y con la otra mano están comiendo ¿verdad? y es justamente donde se genera mayor tráfico y en la noche a partir de las 11 de la noche o a partir de las 10 que es donde la persona está durmiendo y antes de dormir todos tienen la manía de ver el celular ¿cierto? o cuando se levantan también lo primero que hacen es antes de saludar a la esposa primero vienen al celular y después saludan a la esposa o al esposo entonces está comprobado estadísticamente que a esas horas hay mayor tráfico entonces uno como de última manera puede programar las publicaciones pueden usar busquen en internet hogsweek.com es un gestor de herramientas sociales que administra en esta plataforma facebook, twitter, linkedin, youtube todas las redes sociales en una sola y pueden ir programando diariamente por hora o por semana y en el tema de la plataforma de los artesanos sí es recomendable que tengan una página web no importa si no sea tienda online pero que tengan fotos y que tengan videos en especial con los artesanos en Cusco ha funcionado que cuando lo hemos grabado en el momento que han hecho la fundición de la plata o el tema de la depuración eso ha funcionado también exacto como les dije al inicio del taller es mejor que tengan una página web porque si no están muertos en el mundo digital no son conocidos en el mundo digital es mejor que haya